¡Suscríbete al canal! 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 Parece que el agua del vaso está desapareciendo. ¡Tenemos que ver eso de cerca! Científico Júpiter, según las anotaciones, ¿cuánta agua teníamos al comenzar el experimento? Ocho, Thorboard. Y ahora solo hay cuatro. Científico Claudio, ¿puedes ver si hay agua derramada por ahí? O una gota volando por el aire. El agua se fue. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Será que el agua se hizo lluvia y llovió en otro lugar? ¿Cómo el agua se hace lluvia? ¡Yo quiero saber! ¡Necesito saber! ¡Ya sé! Mañana vamos a imaginar que somos gotas y vamos a estar en este vaso de aquí para descubrir de dónde viene la lluvia. ¡Va a ser muy divertido! ¿Listos para mojarse? ¡Sí! Miren, me estoy deslizando. ¡Yo también! Miren, nos demoraremos mucho en convertirnos en lluvia. ¡Yo quiero saltar! Llegar muy cerca de la nube y preguntarle muchas cosas. También quiero estar cerca de la nube para abrazarla. ¿Tendrán sabor a algodón de azúcar? Voy a preguntar cómo lo hacen para aparecer bichos y esas cosas. ¡Nos estamos haciendo transparentes! ¡Qué raro! ¡Estamos flotando! ¡Es la mejor experiencia de todas! ¡Nos convertimos en nubes! ¡Qué divertido! Primero agua, después gotitas, subimos y ahora somos unas nubes. Hola, niños nube. ¿Me pueden decir qué hacen aquí en la atmósfera? Solo queremos descubrir de dónde viene la lluvia. ¿Ustedes quieren saber? ¡Ajá! Aquí les explicaremos todo. El calor ahora traigo y el agua se evapora y lo que tú no ves no lo sientes. Que si no nos des, somos luchas por vencer y nos evaporamos, ayudamos a hacer biomeo. Con gotitas de vapor se forma una nube. A veces la gente no ve quién es. Chocamos una con otra y la lluvia cae. No sale de casa el que no tiene paraguas. ¡Jajá! Lluvia y lluvia, 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 lluvia con tempestad. ¡Presa, botulina, nos mojamos mucho! Cuando la lluvia cae al océano vamos El día es caluroso y se lo estoy quedando Y yo te evaporo, porque ahí la lluvia deja Si no estoy yo, no llueve otra vez ¡Eso me encantó! Del agua sale el vapor, de ahí las nubes y de ahí la lluvia ¿Pero cuándo comenzará a llover? ¡Cuidado! ¡Vamos a chocar! ¡Así se forma la lluvia! ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¡Ya sé lo que vamos a hacer ahora! ¡Haremos un espectáculo acuático! ¿Puedo usar mi máscara? ¡Sí, puedes! Yo soy el sol y puedo evaporar el agua Parece que el agua desaparece, pero yo caliento las gotitas Que suben hasta el cielo ¡Suben hasta el cielo! El agua llega hasta arriba, formando nubes y luego lluvia Ahí la lluvia cae y yo, sol, hago que el agua suba de nuevo Y luego se repite todo ¡Es siempre igual! El calor ahora traigo y el agua se evapora Y lo que tú no ves, no lo sientes Tú te cuasi no nos ves, somos muchas a veces Y nos evaporamos, allá yo, 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 yo Y entre no ves quién es Chocamos una con otra y la lluvia cae De calzarnos vale que no tiene paraguas ¡Ja, ja, ja! ¡Galluvia, droguina, choclau! ¡Tiena o no nos molamos, allá yo! ¡Chocla, chovita, caramba, tempestanche! ¡Tiena o no nos molamos, allá yo! Cuando la lluvia cae, a los que no vamos En días calurosos, y seca estoy quedando Y yo, en bajo hora que ahí la lluvia deja Si no estoy yo, no llueve otra vez Muy bien, señor Sol Yo sé que usted da mucho calor Pero ahora es mejor que se seque ¿Tú también? Si no llueve y no cae más agua ¿Qué pasa con los mares y los ríos? ¿Se podrá guardar agua para que así nunca más falte? ¡Ay, son tantas preguntas! Es el mundo de luna Luna, luna Es el mundo de luna Las preguntas luna siempre hará ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué vende se oberé? ¿Hacia atrás podrán dar? Tendrá semillas hasta piña Las preguntas luna siempre hará Es el mundo de luna